¡Hola criaturitas! Bienvenidas a otro video. Hoy, como ya vieron por el título, les traigo un haul y maquillaje, porque primero les voy a mostrar las cositas que compré y después me voy a maquillar con ellas. Y bueno, es una nueva marca que llegó a Sally, se llama Pitsy y es posible que ya la hayan visto como en las redes sociales de Sally Beauty Supply. Y si no, pues yo les cuento. Es una marca que básicamente todo es muy pequeño, o al menos eso es lo que yo sé. La verdad no me puse a investigar de la marca. Compré este bronzer and blush duo. Este es en el tono Way to Glow. Este es 515 y 500. Ese es el tono. Es así, es de dos tonos. Pigmentan muy bien, como pueden ver. También compré un rimel. Este es el Volumizing Mascara, o sea, para dar volumen. Todo es chiquito, como les digo, tenían glosses, labiales líquidos, pero como brillosos. Muy común y chiquito. Vamos a ver qué tal funciona. Y este igual pues tiene su empaque súper bonito. También compré un lapicito de cejas. Este dice que es el Mechanical Brow Pencil. Y este igual, con su empaque súper bonito. Este es el tono. No se ve como muy rojizo ni nada. Me agrada. Esta doradita se llama Goldrydance. Sí, se llama Goldrydance. 515-294. Este es el tono Goldrydance. Y después compré esta que tiene dos tonos. El tono más clarito, la verdad, se siente como muy seco. O sea, sí pigmenta, pero se siente muy seco y muy granuloso. No soy muy fan de ese tono. Son los últimos dos tonos que pueden ver al lado de la sombra. Y este es en el tono, este es en el tono Night and Day. Una sombra en crema, pero dice que es Glitter Cream Eyeshadow. Y lo compré porque yo sigo en busca de una base para glitter, que no se me caiga. Recuerden que los precios se los estoy poniendo aquí en pantalla. Si no vieron uno, nada más regresenle un poquito al video para que lo cachen. Y bueno, estas sombras costaron $29 pesos cada una y compré tres. Este es el tono Moonstone. Esta otra es en el tono Subtle Flare. ¿Qué es este? Es un tono rojizo. Y cuando ves la sombra individual, o al menos cuando yo la vi, la verdad, yo no pensé que fuera a ser como negro. Así que para maquillarme voy a utilizar esta sombra, que es la que tiene los colores, que se llama Night and Day. Y hoy estoy usando una prebase sin color. Estoy utilizando esta de Organics porque quiero ver, pues ahora sí que la verdadera pigmentación de las sombras. Ok, creo que la pigmentación no es pues así como que súper buena. No pigmenta como cuando hice el swatch con el dedo. Voy a aplicar un poquito del bronzer, este, como en el tercio externo. Ajá. Miren, este pigmento es muy bonito. Queda muy lindo así como de transición. Y voy a usar el color café. Voy a aplicar solo un poquito. Ok. Es un poquito polvosa, pero bueno. No pasa nada. Voy a aplicar un poquito solo para dar como profundidad. Sí. Así, sí, sí. Perfecto. Difumina. Así como donde se necesita. No te mancha todo. Venga, acá. Mmm. Pues no está mal. Ahora voy a hacer mis cejas con el lapicito este en el tono Burnet. Ahí están las cejas de bigote. Yo definitivamente me llevo mejor con las sombras. No está mal, se difumina muy fácil, tiene buena pigmentación. Nada más voy a aplicar este rubor con esta brochita chiquita por obvias razones. Ay, qué lindo. Wow. Y bueno, ese fue el maquillaje con los productos de Bitsy. Como ustedes pudieron ver, sí compré varias cosas. Y de lo que probé ahorita en este maquillaje, debo decirles que del 1 al 10 yo les daría un 7. O sea, como desempeño en general. Sí tienen muchas curiosidades y todo, pero si tuvieran probadores de los productos creo que sería mucho más fácil elegir pues las sombras y todos los productos porque, por ejemplo, yo probablemente no hubiera comprado esta sombra que es la de dos colores porque sí se siente muy seco el tono clarito y el tono oscuro es difícil difuminarlo, la verdad. También probablemente no hubiera comprado el lápiz que, pues sí, en general no debía haberlo comprado porque yo no me hallo con los lápices. Y no sé, no sé. Sí, todo es chiquito, todo es económico. Las sombras son de un tamaño normal, como de 2 gramos. Yo digo que primero busquen más swatches, más reseñas. Esperen un poco a que más chicas empiecen a hacer reseñas de esta marca para que puedan ver más variedad de productos. Esto que yo compré, yo les recomendaría estas dos. Esta es la de Glitter en el tono Twinkle in Your Eye y esta otra es en el tono Gold Rides. Simplemente por el tono de rubor que a mí me gustó mucho, yo creo que sí lo compraría. Es este rubor en el tono Way to Glow. A mí me parece muy lindo.